Novena de la Divina Misericordia, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Plegaria de unión al sacrificio de Cristo Jesús. Oración para todos los días. Señor Dios, Padre Todopoderoso, por medio del corazón inmaculado de María, yo te ofrezco a Jesús, tu Hijo muy amado, abrazado por el fuego del Espíritu Santo, con las alabanzas que te tributa, su acción de gracias, peticiones y expiaciones. Para que el mismo Jesús sea mi alabanza ante el trono de tu majestad, mi acción de gracias por los beneficios que tu mano derrama, mi petición de auxilio necesario para no sucumbir a la tentación y hacer siempre tu santa voluntad, y mi expiación por todos mis pecados, negligencias y omisiones. No mires, Señor, mi gran indignidad, sino el precio infinito de lo que te ofrezco, tu mismo Hijo, abrazado por el fuego del Espíritu Santo, y el medio por el que te lo ofrezco, el inmaculado corazón de María. Amén. Padre nuestro que estás... Día primero. Palabras de nuestro Señor Hoy tráeme la humanidad entera, especialmente a los pecadores, y sumérgelos en el océano de mi misericordia. Así endulzarás la amargura que tengo por la pérdida de las almas. Oh misericordioso Jesús, cuyas principales prerrogativas son la misericordia y el perdón, No mires nuestros pecados, sino la esperanza que tenemos en tu infinita bondad. Tómanos bajo la protección de tu misericordioso corazón a todos, y no rechaces a ninguno. Te lo rogamos por el amor que te une al Padre y al Espíritu Santo en la unidad de la Santísima e Inescrutable Trinidad. Y tú, oh Padre eterno, mira con los ojos de tu misericordia a toda la humanidad, y sobre todo a los pobres hijos tuyos, cuya única esperanza es el corazón misericordioso de tu Hijo y Señor nuestro, Jesucristo. Por los méritos de su dolorosa pasión, derrama sobre nosotros tu misericordia, a fin de que glorifiquemos por todos los siglos tu bondad y tu omnipotencia. Amén. Orilla a la Divina Misericordia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero padre eterno yo te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo Té misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Té misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Té misericordia de nosotros y del mundo entero, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. Té misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Té misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Té misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. Té misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Té misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Té misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Té misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Acto de consagración a Jesús misericordioso. Oh Jesús misericordioso, tu bondad es infinita y los tesoros de tu gracia son inagotables. Me abandono a tu misericordia que sobrepuja a todas tus obras. Me consagro enteramente a ti, para vivir bajo los rayos de tu gracia y de tu amor, que brotaron de tu corazón traspasado en la cruz. Quiero dar a conocer tu misericordia por medio de las obras de misericordia corporales y espirituales, especialmente con los pecadores, consolando y asistiendo a los pobres, afligidos y enfermos. Más, tú me protegerás como cosa tuya, pues todo lo temo de mi debilidad y todo lo espero de tu misericordia. Que toda la humanidad comprenda el abismo insondable de tu misericordia, a fin de que poniendo toda su esperanza en ella, pueda alcanzarla por toda la eternidad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.